En el vídeo de hoy te voy a enseñar a desbriquear, revivir o resucitar cualquier dispositivo de Xiaomi, ya sea Redmi, Poco, el que sea. Además, este videotutorial también te va a servir para poder instalar el sistema original que traen estos dispositivos, que es MIUI. Así que no te separes de la pantalla, porque ya estás en Cuspitech, y luego de la intro, comenzamos. Bien, antes de comenzar con el tutorial, quiero darle las gracias a Jonathan, un suscriptor y amigo de aquí del canal, que me ha proveído de una gran cantidad de información para darles a ustedes con respecto a cómo revivir, resucitar o desbriquear cualquier dispositivo de Xiaomi, y también cómo instalar lo que es el sistema original en estos dispositivos. Así que nada, un saludo muy grande. Él también se va a abrir un canal de YouTube, así que en cuanto tenga el primer vídeo, te voy a dejar todos los enlaces aquí abajo en la descripción. Así que te invito a que también visites el canal de él, porque también va a haber mucho contenido de dispositivos Xiaomi. Y también quiero mandar un pequeño saludito a un amigo de Buenos Aires muy querido, que me mandó este buzo que está muy muy bueno, así que no sé si va a ver este vídeo, pero también le doy las gracias. Y ahora sí, vamos a comenzar con el vídeo de hoy, tal y como leíste en el título y mencionamos en el inicio de este vídeo, te voy a enseñar a cómo desbriquear, revivir o resucitar cualquier dispositivo de Xiaomi, el que sea, Redmi Poco, el que sea, la marca o el modelo que sea de Xiaomi. Esto también te va a servir para, en el caso de que tu teléfono Xiaomi haya presentado una falla de software catastrófica, como esta que estás viendo aquí a continuación. De esta forma vas a poder revivir tu teléfono y vas a poder seguir usándolo. Vas a ver que es un procedimiento bastante sencillo, eso sí, hay que ser muy cauteloso, porque si tocamos algo indebido podemos romper aún más el teléfono. Pero en este vídeo te voy a dar todos los tips para que salga todo correctamente. Y de hecho te voy a pasar a mostrar y a mencionar algunos de los requisitos que necesitamos para poder instalar el sistema original, y también poder desbriquear, revivir o resucitar cualquier teléfono de Xiaomi. Así que sin más dilación, comencemos. Bien, te voy a pasar a comentar los requisitos para poder instalar el sistema original en tu teléfono Xiaomi o revivir, desbriquearlo o resucitarlo. El primer requisito es indispensable, vamos a necesitar una PC o laptop con conexión a internet. ¿Esto por qué? Porque vamos a tener que bajar una serie de archivos y herramientas para poder comunicarnos con nuestro teléfono y así poder instalar el sistema original. O en el caso de que tu teléfono no funcione, tenga una falla catastrófica en el software, puedas resucitarlo, revivirlo o desbriquearlo, como se denomina en el ambiente. También otro requisito indispensable es tener el cable USB original que trae tu dispositivo Xiaomi o uno que vos sepas que es totalmente confiable. ¿Esto por qué? Porque si el proceso se llega a interrumpir a mitad de camino, vamos a arruinar aún más nuestro teléfono Xiaomi y no queremos eso. Así que, ya sabes, un cable que sea totalmente confiable y que vos sepas que no se desconecte. El tercer requisito es que si tu teléfono Xiaomi funciona, pero querés regresar al sistema original, hagas una copia de seguridad de todos los datos, ya que haciendo este proceso se va a perder absolutamente todo. Así que, nuevamente, si tu teléfono funciona, saca todos los datos importantes, ya que se va a perder absolutamente todo. Y en el caso de que tu teléfono no funcione y tenga una falla catastrófica en el sistema, como esta que está aquí, que dice que el sistema se destruyó totalmente, bueno, este video te va a ayudar a poder resucitarlo, revivirlo o desbriquearlo, como se denomina en el ambiente. O sea que vas a poder recuperar tu teléfono y usarlo nuevamente con este tutorial que estamos preparando ahora. Y el último requisito es, obviamente, seguir los pasos al pie de la letra que te voy a mostrar en este video, que si los seguís adecuadamente, hay altas posibilidades de que puedas revivir tu teléfono Xiaomi. Así que no los voy a aburrir más, sin más dilación, vamos a comenzar con el video tutorial de hoy. Bien, vamos a comenzar con el video tutorial de hoy. Estamos aquí en la computadora y vamos a necesitar para hacer el procedimiento dos links, que se los voy a dejar aquí abajo en la descripción. Si no los encontrás aquí abajo en la descripción, también te los voy a dejar en un comentario fijado para que los encuentres rápidamente. Perfecto. Lo primero que vamos a hacer es dirigirnos al primer link que les voy a dejar aquí abajo en la descripción, que se trata de la herramienta de Mi Flash. Esta herramienta nos va a permitir comunicarnos con nuestro teléfono y vamos a poder instalar el sistema original, o en el caso de que tu teléfono Xiaomi no funcione, nos va a permitir revivirlo, desbriquearlo o resucitarlo, como le quieran llamar. Como les estaba diciendo, se trata de esta herramienta, Mi Flash. Yo les voy a dejar esta en concreto, esta versión que es vieja, pero funciona muy muy bien. Está en un link de Mediafire y le vamos a dar simplemente en donde dice Download. Y en la parte inferior izquierda, dependiendo del navegador que tengas, se va a comenzar a descargar. Yo en mi caso la voy a cancelar porque ya la tengo descargada en el escritorio. Lo siguiente que vamos a necesitar, nos vamos a dirigir a la siguiente página que se llama Mi Film. Y esta es una de las páginas más importantes y una de las que tenemos que tener mucho cuidado con lo que vamos a hacer. Aquí vamos a poder descargar el sistema de nuestro teléfono, pero tenemos que saber cuál es el modelo específico de nuestro teléfono. Acá dentro de esta barra de búsqueda puedo poner mi modelo específico. Por ejemplo, no sé, el procedimiento lo vamos a hacer en un Redmi Note 8. Vamos a poner Redmi Note 8. Y como ven, acá te va a mencionar todos los teléfonos de Xiaomi que tienen por nombre Redmi Note 8. Por ejemplo, tenemos el Redmi Note 8 2019, la versión 2021, el Redmi Note 8 Pro y el Redmi Note 8T, que es por ejemplo la versión del Redmi Note 8 que tiene NFC. Pero, como ven, tenemos muchas versiones de Redmi Note 8. ¿Cuál es la versión que nosotros necesitamos para nuestro teléfono? Bueno, bueno, ahora te voy a pasar a mostrar un tip o una serie de tips para que puedas identificar adecuadamente tu teléfono Xiaomi y no cometas el error de instalar un sistema que no tiene que llevar. No solo nos va a pasar con el Redmi Note 8, también si pongo, por ejemplo, no sé, Redmi Note 9, como pueden apreciar, hay una gran cantidad de teléfonos que se llaman Redmi Note 9, muchas variantes. Vos tenés que tener muchísimo cuidado porque si instalas un sistema que no es compatible con tu teléfono, podemos arruinarlo muchísimo más de lo que lo tenemos arruinado en el caso de que no funcione y esté brickeado. Perfecto, entonces ahora te voy a pasar a mostrar algunos tips que te van a servir para poder identificar tu teléfono Xiaomi adecuadamente. Bien, te voy a pasar a mostrar algunos tips que te van a servir para poder identificar tu teléfono. En el caso de que tu teléfono prenda, puedes acceder y todo lo demás, eso es un golazo porque eso nos va a agilizar muchísimo la tarea. ¿Cómo vamos a identificar nuestro teléfono? Bueno, te vas a dirigir a la Play Store y vas a buscar este programa que se llama DevCheck. Lo vas a instalar y luego lo vas a abrir. Y a continuación te vas a dirigir al panel que se llama Sistema. Este que se llama Sistema vas a acceder ahí y como ven acá me dice el nombre en clave de mi teléfono. Como por ejemplo acá donde dice Producto Ginkgo, Dispositivo Ginkgo. Esto quiere decir que este teléfono es un Xiaomi Redmi Note 8 en su versión Ginkgo. Quiere decir que es la versión del Redmi Note 8 2019 que no trae NFC. Pero eso es en este teléfono en particular. Ahora te voy a decir otra manera de poder saber el modelo específico de tu Xiaomi. Bien, otra manera de saber cuál es el modelo específico de tu Xiaomi es de la siguiente manera. Como pueden apreciar cuando uno compra un teléfono de Xiaomi en la parte de acá atrás trae pegada unas etiquetas. Son estas que están acá que yo se las he sacado pero es básicamente estas etiquetas que están acá. Estas etiquetas, como les estaba diciendo, vienen pegadas ahí. Y es para identificar nuestro teléfono. Bueno, básicamente si nosotros leemos acá donde dice modelo, dice M190HC3JH. Si ese modelo lo buscamos en internet, como ven ahí me está diciendo que es un Xiaomi Redmi Note 8 del año 2019. Eso me está dando una pauta de que mi teléfono se trata de un Xiaomi Redmi Note 8. Otra manera también muy sencilla de identificar el modelo de tu teléfono es sacándole una foto y activando el modo de Google Lens. De este modo va a identificar cuál es nuestro teléfono y en este caso también me está diciendo que es un Xiaomi Redmi Note 8. Pero con este método hay que tener mucho cuidado porque puede ser que falle, no es tan preciso. Así que tengan mucho cuidado con eso. Y estos son algunos tips para poder identificar el modelo específico de tu Xiaomi para que no cometas el error de instalar un sistema que no es. Así que vamos a volver a la computadora. Bien, una vez que ya sabemos cuál es nuestro modelo específico, el de nuestro Xiaomi, ya estamos en condiciones de buscar el modelo acá. Acá nuevamente el proceso lo vamos a hacer en un Redmi Note 8, pero lo puedes hacer en cualquier teléfono de Xiaomi, ya sea Redmi, Poco, el que sea. En este caso vamos a poner Redmi Note 8, como ven aquí. Y si recuerdan, en uno de los tips nos dimos cuenta que se trataba de un Redmi Note 8 Ginkgo, que es la versión del Redmi Note 8 2019. Así que le vamos a dar clic en donde dice Redmi Note 8 Ginkgo. Como ven aquí está, es el mismo teléfono. Y presten atención a lo que tenemos que hacer a continuación. Vamos a hacer clic en donde dice Global. Esto quiere decir que es la versión global del sistema. Es recomendable instalar la versión global del sistema. Así que vamos a hacer clic en donde dice versión global. Nos va a redireccionar. Como ven aquí estamos en la versión global. Y vamos a tener que descargar la que está siempre en el primer lugar. La más reciente para no tener problemas. Entonces, una vez que seleccionamos la más reciente, le vamos a dar en el botón rojo que dice Download. Esto nos va a redireccionar a otra página. Vamos a bajar un poco. Y acá donde dice Download Server Xiaomi, el botón verde, vamos a hacer clic. En el caso de que no te funcione el botón verde, vas a hacer clic en el segundo botón de color azul. Pero yo le voy a hacer clic en el botón de color verde que funciona perfectamente. De este modo, en la parte inferior izquierda de sus pantallas, se va a comenzar a descargar el sistema original de nuestro teléfono Xiaomi. Que en mi caso voy a cancelar porque ya lo tengo descargado. Perfecto. Ya tenemos todos los archivos necesarios para poder instalar el sistema original. Y en el caso de que tu teléfono Xiaomi no funcione, vamos a poder revivirlo o desbriquearlo. Bien, lo primero que vamos a hacer a continuación es, como ven, aquí tengo los dos archivos en el escritorio. Tanto la herramienta de Mi Flash como el sistema original. Lo que vamos a hacer es darle un clic derecho a la herramienta. Le vamos a dar en WinRAR y le vamos a dar en Extraer aquí. Como ven, nos va a dejar esta carpetita que se llama Mi Flash. Así que la vamos a dejar momentáneamente en el escritorio. Y lo siguiente que vamos a hacer es darle un clic derecho al sistema de nuestro Xiaomi. Le vamos a dar en WinRAR y de igual manera le vamos a dar en Extraer aquí. Este archivo va a tardar muchísimo más en extraerse porque es un archivo bastante, bastante pesado. Así que les recomiendo que tengan bastante paciencia. Bien, ya se terminó de extraer lo que es el sistema de nuestro Xiaomi. Lo vamos a dejar a los dos, como ven, aquí extraídos. Y presten atención a lo que vamos a hacer. Es muy importante que hagan esto para que el procedimiento salga perfectamente. Nos vamos a dirigir a nuestro explorador de archivos o nuestro administrador de archivos. Lo vamos a abrir. Y a continuación nos vamos a ir a nuestro equipo o a este equipo. Y vamos a acceder al disco local C. Es muy importante que accedamos al disco local C. Y presten atención a lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a tomar los dos archivos, tanto la herramienta de Mi Flash como el sistema de nuestro Xiaomi. Los vamos a tomar a los dos y los vamos a arrastrar a la raíz del disco local C. Y los vamos a soltar. Como ven, ahí está. Se pasó lo que es el sistema de nuestro Xiaomi y la herramienta de Mi Flash. Perfecto. A continuación lo que vamos a hacer es darle un doble clic y vamos a acceder a la herramienta de Mi Flash. Aquí dentro lo que vamos a hacer es, en el caso de que no tengas la carpeta LOG, le vamos a dar en nueva carpeta. Y la vamos a nombrar LOG. Es muy importante que tengas esta carpeta. Como ven, yo ya la creé, así que me está diciendo si la quiero reemplazar. En este caso le voy a decir que no. Pero ustedes deben tener una carpeta dentro de aquí que se llame LOG. Perfecto. Una vez que tenemos esa carpeta creada, vamos a bajar y vamos a buscar el archivo que se llama Xiaomi Mi Flash, que tiene un simbolito naranja. Le vamos a dar un doble clic. Le vamos a dar en sí. Y acá dentro vamos a tener que configurar una serie de cosas. Lo primero que tenemos que hacer es instalar el driver para que la computadora reconozca adecuadamente nuestro teléfono Xiaomi. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a irnos a la parte de acá arriba donde dice driver. Le vamos a dar en instalar. Esperamos un par de segundos. Como ven, aquí está. Sale este cartito que es chiquitito que está en chino. Le vamos a dar en aceptar. Eso quiere decir que se instalaron los drivers adecuadamente. Eso para que reconozca la computadora nuestro teléfono. Cerramos esta ventana. Y lo siguiente que tenemos que hacer es cargar el sistema de nuestro teléfono Xiaomi. Para ello, vamos a irnos acá donde dice select. Y si recuerdan, lo tenemos en nuestro equipo y disco local C. Por lo que vamos a buscar aquí este equipo. A continuación, vamos a hacer clic en disco local C. Y como ven, acá tienen que buscar el sistema de su Xiaomi. Como ven, el mío es este que se llama ginkgo-global-image. Lo selecciono y con lo que seleccione una vez, ya basta. Le vamos a dar en aceptar. Y como ven, tiene que quedar así. Tiene que quedar seleccionado. Perfecto. Otra cosa muy importante que tenemos que configurar son estos tres botones de acá abajo. Como ven, hay uno que por defecto viene seleccionado, que es Clean All Unlock. Este botón no lo recomiendo en una primera instancia. Básicamente lo que hace es instalar el nuevo sistema MIUI y bloquear lo que es el bootloader. En este caso quedaría total y absolutamente de fábrica. Pero no lo recomiendo porque bloquea el bootloader en una primera instancia. El siguiente botón, este segundo botón que se llama Save User Data. Básicamente lo que hace es instalar el sistema y guardar los datos del usuario. Ya lo he probado pero no funciona adecuadamente. Casi no guarda ningún dato. Así que no lo recomiendo bajo ningún punto de vista. El que sí recomiendo es el tercer botón que se llama Clean All. Que básicamente lo que hace es instalar el sistema MIUI en nuestro Xiaomi. Y no cierra el bootloader. Este es el que yo recomiendo para poder flashear nuestro teléfono Xiaomi. Así que vamos a seleccionar este que se llama Clean All. Y ya estamos prontos para comenzar el flasheo. Pero si no antes tenemos que hacer una serie de pasos y configuraciones en nuestro teléfono Xiaomi. Bien, para poder flashear nuestro Xiaomi con el sistema original. En el caso de que tu teléfono funcione y solamente quieras volver al sistema original. Lo único que vas a hacer es apagar lo que es el teléfono. Le vamos a dar en apagar. Y vamos a entrar en lo que es el modo Fastboot. ¿Cómo vas a entrar en el modo Fastboot? Manteniendo presionado lo que es volumen abajo y botón de encendido durante un par de segundos. Hasta que inicie el modo Fastboot. Pero eso es en el caso de que tu teléfono Xiaomi funcione. En el caso de que no funcione y tengas una falla catastrófica en el sistema. Por ejemplo, te aparezca ese carterito que te mostré más temprano. O tu teléfono Xiaomi está constantemente reiniciándose. Pueden ser muchos errores de software. Lo que vas a hacer en ese caso es directamente forzar el inicio en modo Fastboot. Vas a mantener presionado volumen abajo y botón de encendido durante varios segundos hasta que te muestre esta pantalla. Si podés acceder a esta pantalla. Si tu teléfono está roto en cuanto a software. Y podés acceder a esta pantalla. Hay altas probabilidades de que puedas recuperar tu teléfono Xiaomi. Así que si podés ver esta pantalla. Vas a seguramente poder revivir tu teléfono Xiaomi. Una vez dicho esto. Lo que vamos a hacer. Una vez que estamos en este modo. Es conectarlo a nuestro Xiaomi. A nuestra computadora. Así que voy a proceder a conectarlo. Como ven ahí lo conectamos. Y dentro de la computadora. Como ven acá no me reconoció el teléfono. Pero quédense tranquilos. Le vamos a dar acá donde dice Refresh. Y como ven ahí me reconoció mi teléfono Xiaomi. Como ven ya tenemos el driver cargado. Ya tenemos el sistema cargado. Y siempre fíjense acá abajo. Que diga Clean All. Que esté esta opción seleccionada. Una vez hecho eso. Le vamos a dar en Flash. Y el teléfono se va a comenzar a instalar. Lo que es el sistema original. O vamos a poder revivir o resucitar. Nuestro teléfono Xiaomi. Así que lo único que tenemos que hacer. Es dejar que el programa trabaje solo. Y no vamos a tener que tocar nada nada más. Así que una vez que termine el proceso. Vuelvo con ustedes. Y les digo como seguir. Y bien como pueden ver. Ahí el teléfono se reinició automáticamente. Automáticamente como les dije. No tenemos que tocar nada del programa. Tenemos que dejar que trabaje solo. Así que lo único que tenemos que hacer. Es no tocar nada. Y esperar a que el teléfono inicie automáticamente. Y va a iniciar con el sistema original. Como ven ahí arrancó. Tenemos el logo de MIUI. El primer inicio del sistema original. Tarda bastante. Tarda más o menos. Entre unos 10 o 15 minutos. Durante este plazo. Lo vamos a tener que. Como les estaba diciendo. Dejar en reposo al teléfono. Y no vamos a tener que tocar nada nada más. Bien como pueden apreciar. El teléfono ya inició. Ya podemos cerrar todos los programas. De la computadora. No los vamos a necesitar. Como ven ahí se había quedado en pausa. El programa. Pero a ustedes también les puede aparecer. Como successful. Significa que se instaló el sistema. Satisfactoriamente. De todos modos. Si el teléfono se reinicia. Solo quiere decir que el sistema. Ya se instaló. Y una vez que inicie. Ya pueden cerrar todos los programas. Perfecto. Acá me está diciendo. Que el teléfono está bloqueado. Esto es porque. Tengo o tenía. El teléfono vinculado. A una cuenta de Xiaomi. Seguramente. Si ustedes también tenían. Una cuenta de Xiaomi. Les va a pedir. Que se logueen con su cuenta. En ese caso. Lo único que tienen que hacer. Es hacer clic. Acá donde dice. Open Wi-Fi Settings. Abrir la configuración de Wi-Fi. Vamos a hacer clic ahí. Y lo que tienen que hacer. Acá básicamente. Es. Entrar en una red de Wi-Fi. Ya sea de su casa. Trabajo. Etcétera. Para poder. Iniciar sesión. Con la cuenta de Xiaomi. Así que. Voy a proceder. A conectarme. A una red. De Wi-Fi. Y. Voy a seguir. Con el siguiente paso. Bien. Voy a proceder. A conectarme. A mi red de Wi-Fi. Como ven. Ahí ya se conectó. Así que voy a retroceder. Y voy a darle en donde dice. Activar este dispositivo. Recuerden que si se loguearon con una cuenta de Xiaomi. Tienen que colocar la contraseña de esa cuenta de Xiaomi. Si no. No les va a dejar seguir hasta la pantalla principal. Así que coloco mi contraseña. Y continuamos con el procedimiento. Bien. Ya coloqué mi contraseña. Así que le voy a dar en activar. Recuerden que tiene que ser la contraseña de su cuenta de Xiaomi. Con la que se loguearon en este teléfono. Así que. Le vamos a dar en verificar. Le vamos a dar en permitir. Y como ven. Ahí ya se desbloqueó lo que es el teléfono. Lo que tienen que hacer simplemente. Es configurarlo como si se tratase de un teléfono totalmente nuevo. Eligen la región, el idioma, todo lo que ustedes ya saben. Y como ven aquí estamos en la pantalla principal. Me había olvidado decirles que una vez que arranca el dispositivo. Ya no es necesario tenerlo conectado. Así que lo vamos a desconectar. Y como ven aquí tenemos nuestro Xiaomi. Con su sistema original ya instalado. Funcionando correctamente. Sin ningún tipo de problema. En el caso de que ustedes por ejemplo. No sé. Quieran vender su teléfono Xiaomi. Y quieren venderlo con el bootloader bloqueado. Les recomiendo que primero hagan el proceso. Como lo hicimos nosotros. Con un clean all. Y cuando vean. Cuando inicie el sistema. Y vean que todo funciona correctamente. Vuelvan a repetir el procedimiento. Pero con la opción que trae el programa de mi flash. Que es básicamente con flash unlock. O sea que flashea. Y bloquea lo que es el bootloader. Así que nuevamente te repito. Te recomiendo hacer el procedimiento como lo hicimos nosotros. Y en el caso de que quieras venderlo. Volvés a repetir el proceso de flasheo. Pero en esta ocasión. Le elegís la opción de clean and lock. Que básicamente bloquea el bootloader. Y bien gente. Hasta aquí llega el video de hoy. Espero que les haya servido. Que hayan podido revivir. Rescatar. Haber resucitado su teléfono Xiaomi. Como ven el test lo hicimos en un Xiaomi Redmi Note 8. Año 2019. Pero no solo funciona en este teléfono. Funciona en cualquier teléfono Xiaomi. Ya sea Redmi, Poco. El que sea de Xiaomi. Te va a funcionar. Y vas a poder revivirlo. Resucitarlo. O desbriquearlo. O en el caso de que tu teléfono funcione. Y quieres volver al sistema original para venderlo. O simplemente te aburriste de las custom ROMs. Etcétera. Vas a poder hacerlo con este video tutorial. Así que bueno. No voy a aburrirlos más. Les voy a dejar todas mis redes sociales en pantalla. También te voy a dejar mi grupo de Telegram. Aquí abajo en la descripción. Si tenés algún tipo de duda. También te voy a estar leyendo los comentarios de YouTube. Que estoy medio complicado con los tiempos. Pero voy a tratar de responderles a todos. Y como ven es un procedimiento que no es tan complicado. Pero hay que tener un poco de cuidado. Al elegir el modelo de nuestro teléfono. Además de que la herramienta de Mi Flash. También es un poco mañosa. Y a veces nos larga algunos errores. Pero voy a tratar de responderles. En caso de que tengan algún inconveniente. Ahora sí me despido. Mi nombre es Tomás del canal Cuspitec. Y nos vemos en un próximo video.